Hola, estudiantes de tercero, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos del tercero? Ok, el tema que desarrollaremos, el pasado del verbo to be, todo lo que refiere a este verbo en referencia también de cosas que han ocurrido, por supuesto, en el pasado, que tenemos primeramente algunos personajes importantes dentro de nuestra historia, ¿verdad? En diferentes ámbitos tenemos algunos ejemplos en oraciones del uso del verbo to be, justamente hablando de varios personajes en forma negativa y en forma afirmativa, ¿cierto? Christopher Columbus, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mother, Teresa, Napoleón, Adolf Hitler, Joan of Arc, bueno, referente a esas oraciones, en un ejercicio que tenemos en la página siguiente, que tenemos en la página siguiente, respondemos a las preguntas sobre todo a esos personajes, de dos formas posibles, ¿sí? Como está en el ejemplo, dice, Was Joan of Arc Italian? Si la respuesta es negativa, la forma de responder será, No, she wasn't, she was French, ¿sí? Y entonces respondemos de dos posibles formas, de acuerdo a lo que, a la pregunta y a la, a la respuesta correcta de la información de cada personalidad que hemos visto en las fotos, ¿sí? Después de acordar las preguntas, a la respuesta, mejor dicho, que escribimos sobre esos personajes, vamos a escribir en un párrafo, ¿sí? Luego tenemos, luego tenemos en la siguiente página unas preguntas en referencia a nuestros, digamos, en la mayoría por lo menos, que tienen que ver con nuestra cultura, ¿verdad? José, Feliz Díaz Rivia, Carlos Antonio López, Augusto Rabastos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos unas preguntas más arriba y abajo tenemos otras que son, o sea, que son las respuestas en referencia a esas preguntas. Tratamos de, eh, de ubicar el número correspondiente o la pregunta correspondiente con la respuesta que corresponde a cada pregunta, de uno en el seis. Luego, por último, más abajo, tenemos unas preguntas en todo, obviamente, referencia a lo que hiciste o donde estuviste, mejor dicho, en un, en el tiempo pasado, ¿no? Eh, lo que tenemos que completar es las preguntas en realidad, las palabras correspondientes sobre acciones que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Eh, si hay alguna duda, ya saben que pueden consultarme vía WhatsApp. Estaré respondiendo al término del horario de clase, ¿ok? Goodbye.